Por cierto, acerca del número de obras que anualmente podemos ver en la cartelera de la Ciudad de México, hemos estimado en 600 los montajes anuales, sin tomar en cuenta los microteatros. Porque el microteatro, por su formato de 15 minutos para pequeñas audiencias, llegan a ofrecer, por ejemplo, en Microteatro México o en Teatro en Corto, ellos solitos llegan a ofrecer 150 obras por año. Si lo sumáramos, la Ciudad de México llegaría aproximadamente a mil montajes por año, lo que es una cifra excelente para el consumidor de una butaca. Imagínese usted, puede ir a ver microteatros a precios de 60 o 80 pesos por obra, puede ir a Limba, a obras financiadas por el Limba, como sería en el Galeón, en el Julio Castillo, en el Granero, en la Sala Villurrutia, a 150 o 300 pesos. Hay día de oferta de la UNAM y de Limba, los jueves, a 30 pesos. Puede usted ver teatro muy, muy profesional, de 30 a 150 pesos. Lo mismo en la UNAM. Un caso peculiar al que quiero mucho es el foro especial Héctor Mendoza de la Compañía Nacional de Teatro que se encuentra en la calle Francisco Sosa, cerca de la Plaza Santa Catarina de Coyoacán. Ahí la entrada es gratis, el único requisito es hacer contacto con su página CNT y se inscribe, se anota y tiene derecho a ver de las obras más profesionales que hay en la Ciudad de México. El director de la CNT era Luis de Tavira y en este momento todavía están sus obras que él dirigió en cartelera porque acaba de cambiar de director. Ahora es Enrique Singer que ya seguramente va a estar planeando el año 2017. La oferta teatral de la Ciudad de México es amplísima, amplísima. Comedias desde lo más frívolo hasta lo más culto, teatro de suspenso, thrillers, al menos de Tecto II en este momento. Estaría La Dama de Negro, Susan Hill, El Fantasma en el Espejo, Susan Hill también, y Un Pasajero. Una producción de Sergio y Gabriel en el Wilberto Pentón que habla de a alguien que contactan en el tren y lo invitan a ser un asesino. Ahí ya tenemos tres thrillers que son de poderoso, va a satisfacer usted su deseo de ver teatro como si fuera así. El teatro es el reflejo de la psicología de las épocas, de la psicología de las personas. Entonces, encontrará usted en la cartelera exactamente lo que usted está pensando. Por ejemplo, está necesitado de reír, hay mucha comedia, mucha. Está deseoso de divertirse y de llevar a la familia, entonces tiene las comedias musicales que tienen como método las historias agradables, sencillas, dulces, y ahí puede llevar a toda la familia. ¿Quiere ver tema político? También lo hay. ¿Quiere ver pequeño formato para disfrutar teatro romántico, teatro de amor? También lo va a encontrar. México es una de las capitales más grandes, con la cartelera más poderosa en el mundo. Se ha dicho que, por supuesto, Broadway es la más importante, Berlín, Roma y ya. Porque hace años, Argentina, Buenos Aires, tenía una cartelera variada y muy nutrida. Pero desafortunadamente, las crisis en ocasiones impiden que esto se mantenga durante muchos años. México, por el contrario, ha ido creciendo la cartelera año con año y tenemos, en este momento, una revista. Hay una revista que se llama Tiempo Libre, en donde se registran todos los estrenos que están en la cartelera. Acabo de contabilizar los montajes que hay disponibles y rebasar 150 de ese anuncio, porque los que no alcanzaron la anunciación han de ser como 100. Imagínense, tener 200, 250, 300 obras de teatro disponibles para los que se quieran. Romántico, denuncia, reír, la dulzura de los musicales. Por ejemplo, en este momento recuerdo que está Broadway a la sexta, en el de Arnosola. Y me parece que escogió una línea de trabajo muy especial. Le voy a contar. A través de unas 15 o 20 comedias musicales les roban un número y con eso convirtió el autor, convirtió el enfrentamiento de hombres contra mujeres. Ahí está Natalia Sosa, ahí está Eugenio Montesoro, quienes se van a burlar del género opuesto poco a poquito. Y usted muerto de la risa a través de escuchar sus voces, su poder dancístico, porque todos ellos bailan muy bien, y ponen a bailar hasta el pianista. La Ciudad de México tiene lugares muy especiales para que lleve usted a la familia. Por ejemplo, le voy a comentar cómo es donde se presenta el Rey León. Este foro que está en el Nuevo Polanco, tiene el estacionamiento integrado, tiene la cafetería integrada, total seguridad, y es de un bello que de verdad el arquitecto se ganó un premio. Junto está un museo, no, tres museos, bellísimos. Ahí puede usted ver en el Nuevo Polanco y el Rey León. Otro lugar con toda la seguridad y con toda la belleza es el Teatro de los Insurgentes, donde puede ver el Hombre de la Mancha. Está enclavado en la colonia San José Insurgentes, el frente de la del Valle, zonas de lo más elegantes, bellas, tradicionales de la Ciudad de México. En el Hombre de la Mancha usted va a ver a Beni Ibarra, a Ana Brenda, dar vida a este canto de esperanza de la humanidad. Cuando todo está contra nosotros, nos ponemos a escribir una comedia musical, cantamos y bailamos e inspiramos a quienes nos están viendo para pensar que mañana puede ser mejor y hoy solamente es como un ensayo. Vamos a ser como el Hombre de la Mancha, que siempre nos inspira para mejores días, para días más luminosos. De la misma forma, los teatros que están ubicados en Puebla y Cuauhtémoc, que antes se llamaron Telmex y que ahora se llama Centro Cultural I, Centro Cultural II, siempre presenta obras como Menopausia, como otras que tienen como característica ser para que usted se divierta y tienen el estacionamiento integrado. Así que usted llega, merienda al restaurante abajo y sube a ver su obra. La Ciudad de México tiene una variedad infinita de posibilidades. Soy Benjamín Bernal, presidente de la agrupación de periodistas teatrales. Tenemos 34 años funcionando como asociación de profesionales de la comunicación para servir al entretenimiento, al arte y, por supuesto, al teatro. Vengan a México, hay una gran oferta, hay toda la calidad del mundo y muchas personas de diferentes estados de la república y del extranjero vienen a confrontar lo que se está haciendo en la escena mexicana y salen verdaderamente complacidos. Vengan.